Provincia Mediterránea Provincia Mediterránea, corazón de mi país Córdoba quiero cantarte Porque es donde soy feliz Córdoba quiero cantarte Porque es donde soy feliz Tienes sabor a tobillo Y aroma a peperina El perfume de tus montes Es único en la Argentina El perfume de tus montes Es único en la Argentina Córdoba hermosa, Córdoba bella Brillas como una estrella Tuy es mi reina y mi princesa Me enamoré en tus sierras Son tus encantos los que me aferran Córdoba eres mi tierra Bañan los doce diques El alma de tu suelo Y ese fruto en las mesas Se hará pan y consuelo Y ese fruto en las mesas Se hará pan y consuelo Festivales y peñas Acento y buen humor Bailando a tu cuarteto Encontré un día el amor Bailando a tu cuarteto Encontré un día el amor Córdoba hermosa, Córdoba bella Brillas como una estrella Tuy es mi reina y mi princesa Me enamoré en tus sierras Son tus encantos los que me aferran Córdoba eres mi tierra Te lo subio Quo con los sierras Te lo subio T répondo Encontré un día yo Est Stretch